En 1988 Alejandra hizo su debut en Siempre lo Mismo con Raúl Delasco Y cantó Bye Mamá, declarando la guerra a Silvia Pinal, pues ella no quería que se dedicara a la cantada Sin embargo, Doña Silvia, mi mentora la que me enseñó a decir la triste historia Estuvo presente en ese momento tan importante de su hija En su camino a la fama, Alejandra mantenía un romance con el empresario mexicano Pablo Moctezuma Con quien duró varios años e incluso se casaron Hasta que en marzo de 1992 tuvieron a Frida Sofía Frida por Frida Kahlo y Sofía porque eso significa lo que tiene sabiduría O la que tiene sabiduría Cuando Frida nació, Alejandra Guzmán volvió a Siempre en Domingo para presentarla La relación de Pablo y Alejandra fue tóxica Como todas las otras relaciones que tuvo Alejandra El novio de Alejandra Guzmán ¿Quién se lo presenta? Luis Enrique y su mujer Que parecen ser los enemigos de Alejandra Y varios años estuvieron de pleito por la patria protesta de Frida Sofía De hecho, se sabe que Ale registró a la pequeña con sus apellidos Guzmán Pinal Aunque siempre le permitió a Pablo verla Aquí hay una foto del bautizo de Frida al que asistió la emblemática María Félix Alejandra decidió criar a su hija sola Pero la infancia pasó e imagínense lo siguiente Si Alejandra Guzmán tuvo una relación distante con su madre y su padre Debido a que ambos tenían constantes compromisos de trabajo Para Frida la historia no fue distinta El tiempo pasó y Frida continuó su vida normal Pero con la diferencia de que su mamá era famosa y sigue siéndolo Y su padre no convivía con ella Mi hija de Alejandra Guzmán no me afecta porque soy hija de Alejandra Guzmán Porque ella también era hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán Ella la tenía más difícil que yo Luego vino su primer escándalo En septiembre del 2008 Frida Sofía tenía 16 años Y la prensa comenzó a difundir que la adolescente fue hospitalizada Por mezclar pastillas con una bebida de esas que te embriagan Mientras eso ocurría Alejandra se encontraba en rehabilitación por su adicción a las sustancias Por esta razón su padre decidió que Frida se fuera a vivir con él Y su esposa Beatriz Pasquel Por el lado paterno Frida tiene tres medios hermanos Emiliano, Natasha y Vivi Con quienes ha demostrado tener una gran relación Incluso en varias ocasiones Su madrastra ha dicho que Frida Sofía guarda un gran parecido con sus medias hermanas Natasha y Vivi Por lo que podría decirse que se parece más a su papá que a su mamá Posteriormente En el 2012 La justicia alejó a Frida de su padre Pues supuestamente él había cometido un fraude y terminó en prisión Se sabe que del 2012 al 2017 Frida y su padre no mantuvieron contacto Hasta que ella misma aclaró que había vuelto a hablar con él influenciada por el amor Siempre me ha faltado el amor de mi padre Es una situación muy delicada Pero ya no me da miedo hablarle Antes era muy reservada con ese tema Pero pues él sabe, él sabe que siempre lo he querido Y ante todo es mi padre Pero que he superado Ya tengo 24 años, ya no necesito un papi la verdad Su padre y el trabajo tan absorbente de su madre Frida vivió una profunda soledad que la hizo llegar a cuestionarse Hacia donde iba su vida Los amores de Frida Uno de los escándalos que ha perseguido a Frida últimamente Es su relación con Christian Estrada Sin embargo, resulta que Frida también estuvo casada En el 2015, cuando Frida tenía 23 años Decidió que era el momento de dar el sí en el altar Y se casó con su novio El joven empresario Luis Escamilla No había hablado de su divorcio de Luis Escamilla Con quien contrajo matrimonio en 2015 La noticia fue bien recibida por su madre Alejandra Y también por su abuela Silvia Pinal Quien incluso les ofreció su casa para que prepararan la boda Se dio en buenos términos y admitiendo que se casó demasiado joven Frida y Luis se casaron por lo civil en el juzgado de Estados Unidos En una boda muy rapidita Por lo que su padre Pablo Moctezuma No tardó en expresar su descontento Sin embargo, tras dos años de matrimonio Frida anunció su divorcio de Luis Escamilla Debido a que tuvieron algunos problemas De ahí en adelante el resto es historia A inicios de abril Frida comenzó los ataques contra su sobrina Michelle Salas Nieta de su tía Silvia Pasquel E hija de Luis Miguel con Stephanie Salas Explicando de que estaba harta que se les comparara Ya que muchas de mi familia viven en la luna O no sé, en una novela que no existe Eh, hay que aclarar cosas Sí se necesitan dos para pelearse Clap, clap Eh, también se necesitan dos Para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela También se necesitan dos huevos Un par Para contestar Ajá, Michelleita esto es para Acuérdense que Manda Pasquel Oye Pasquel, no te metas güey O sea, no te metas ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Que sean tan hipócritas Like, oh my O sea, ¿en serio ustedes creen Que Michelle está ahí tan ocupada Que no sabe nada? Cuando estaba hablando con Yomari Ese día así como Como desquiciada Por favor O sea, sí Es que su reputación es todo lo que tiene Ya, hombre, ya, ya Más tarde el rumor fue escalando Hasta que Frida reveló Que no hablaba con su madre Desde diciembre del año pasado Y además La acusaba de haber mantenido Una relación con su exnovio Cristian Estrada Y ya después pasó lo de su cumpleaños Y después en mi cumpleaños Ni me marcó O sea, cosas fuertes Y es la única persona que tengo Que siempre he tenido Es mi mamá Entonces Y ahí fue cuando yo me enteré Pues de todo lo demás Y empecé a ver las salidas Y Que Se hospedaban en el mismo hotel En medio de todo el escándalo A sus 27 años Frida buscó Iniciar carrera como cantante Y recientemente Presentó Una probadita del tema Ándale Frida Sofía También ha sido Acusada de tener Conducta violenta Y ha tenido que ir A parar a prisión Carcel Oye Y entonces estamos así ¿No? Y volteo Y el señor Con su telefonito Pues si Le rompí El teléfono La Y el brazo Los policías Pues me dijeron Ok Entendemos tu situación Pero como tú le pegaste Y tú no le puedes pegar A alguien Pues ya Manitas atrás ¿No? Como puerco Me amarran Como puerco También su mamá Alejandra Guzmán En entrevista Con Gustavo Adolfo Infante La acusó De tener un trastorno mental Pero ella necesita ayuda Porque tiene Border Personality Después de eso Surgieron problemas Con su abuelo En agosto del 2019 Carmen Salinas Se ofreció A darle todo su amor El amor Que le negaba A la familia Esa criatura Necesita todo el amor Del mundo Y además Canta precioso Te quiero hijita Cuentas con el amor De una vieja Que perdió un hijo De 37 años Por el cáncer Don Enrique Arremetió contra ella Por ofrecerle amor Yo nada más te digo Ajá Yo soy el abuelo Ok Y yo mato Ah caray Yo mato Eso sí es Ya le dije Carmelita Salinas Que no se meta En esa bronca Que le toca fiesta Nada más Lo único que hice fue Ofrecerle mi amor Que no alcancé a darle A mi hijo Pedrito Que en paz descanse Se lo ofrecía A tu nieta Y si eso Amerita Muerte En septiembre del 2019 Enrique Guzmán dijo Que Frida Sofía No quería a su familia Y se burló De Carmen Salinas Señora se mete Con todo Muro Esa quiere ser La mamá De todo menudo Se le murió A su hijo Pues señora No me esté Con la mía En noviembre del 2019 Le congelaron sus cuentas A Enrique Guzmán Y Frida Sofía Dijo que era el karma Por ejemplo Se enteró de que Le habían congelado Sus cuentas en México Esto opinó De su abuelo Es que yo Es que yo Es que yo que voy a opinar Eso le queda al karma Yo que Lo que tu das Te regreso Y tres veces Papá Lo o mamá Lo o lo que quieras Me entiendes Pero Las cosas Que son Hechos Y verdades A veces se tardan Un poquito En salir Pero salen En diciembre del 2020 Su abuelo Enrique Guzmán Declaró que le gustaría Hacer un dueto Con Belinda Pero que no haría dueto Con su nieta Frida Sofía Porque ella no cantaba Y que además Cuando hablaba Decía muchas groserías A lo cual Dijeron algunos ¿No te mordiste la lengua? Pero Enrique Guzmán No grabaría De ninguna manera Un dueto Con Frida Sofía Y sin tapujos Explicó Las razones De ello En una conferencia De prensa Virtual Que ofreció Ayer Escuche usted Yo quisiera Que hubiera Un poco más De conexión Aunque Las declaraciones Que he visto De ella Tiene muchos blips Poco De lo que habla Es poco Y casi todo Son cosas Groserías Es difícil Entenderla Y cuando ella No tiene Para hacer Dueto Tiene que cantar Los dos Y ella no canta Frida Sofía Declaró Que no quería Ni siquiera Verlo Mucho menos Cantar Con él Y agregó Que había Muchas cosas Que un día Irían a salir Y que él Sabía Cuáles eran Dijo Pues yo no canto Con cualquiera Cool bro Nadie Nadie Quiere cantar Contigo En el 2021 En el 2021 En entrevista Con Gustavo Adolfo Infante Frida Sofía Revela Lo que había Dicho Anteriormente Las cosas Que aún No habían Salido A la luz Y lo cual Sería la causa De su rebeldía Traición Traición Tras Traición Tras mentira Tras De muchas personas De quien más Pues de mi tío De mi abuelo De Michelle Por eso Las mandé Todas Anafregadas Siempre fue muy abusivo Mira me pongo a temblar Porque tengo mucho Que decir de eso Fue un hombre Muy asqueroso Me daba miedo Siempre me daba miedo Me hizo cosas feas ¿Qué te hizo? Me emanóció ¿Qué edad tenías? De los cinco Gloria Y si el mundo supiera También agregó Que fue agredida Por amigos De su mamá Mientras Alejandra Estaba en estado Inconveniente Pues bien amigos Hasta aquí Les dejamos Con la triste historia De Frida Sofía Espero y el video Haya sido de su agrado Y si les gustó No olvides suscribirse A nuestro canal Y déjanos un like Eso nos ayudará A seguir subiendo más Y mejor contenido Hasta la próxima